El hombre que llegó a la localidad de San Cristóbal con la promesa de erigir allí una iglesia anglicana que habría de solucionar los problemas de vivienda de sus feligreses, terminó siendo un particular sin vinculación con el clero, se fugó con el dinero de los fieles. ¿Qué tal esto? Hace un año empezó a renovarse el ambiente espiritual en los barrios San Jacinto, la gloria y la victoria en la localidad de San Cristóbal. Por la llegada de Javier López, presbítero de la iglesia católica anglicana, elegido como siervo por el arzobispo de la catedral de Canterbury de Inglaterra. Al menos eso les dijo a sus feligreses de Bogotá. Nos daba la hostia, nos echaba agua bendita. Parecieron evidentes sus cualidades apostólicas. Nos bañó los pieses, las manos. Y fueron más los concurrentes a sus cultos de oración por los devotos. Hay gente que decía, padre, oré por Julanito que está enfermo. Él hacía la oración. La gente lo siguió aún más cuando él les dijo que les iba a conseguir casa propia y por solo 147 mil pesos. Hija, me pagas 147 mil pesos y las casas las entregan ahorita en octubre. Los piadosos jamás dudaron del enviado espiritual y creyeron que con solo 147 mil pesos iban a adquirir una casa. Además, no dudaron de su honestidad cuando él les dijo que los iba a hacer pasar como desplazados para que les dieran la vivienda. Nos hacía una carta como desplazados para tenerles beneficio de la vivienda. Nos prometió viviendas para gente desplazada que supuestamente nos la entregó ahorita en el mes de octubre. El cura los acabó de convencer. Nos mostró decretos, nos mostró cámara y comercio. Y hasta este documento, en el que supuestamente el director del Fondo Nacional de Vivienda reconocía a los feligreses del padre Javier como desplazados para darles casa. Solo que los creyentes no cayeron en cuenta de que el nombre del director de Fondvivienda es otro y González es con Z. El jueves pasado, el cura llamó a Constanza y le dijo que reuniera a la gente porque iba a llegar con los subsidios. Que la ministra ya sabía que él venía por Fondo Vivienda. Pero nunca llegó, es más, se voló. Hemos buscado por todos lados, correo, policía y no hay pista. Y se llevó la plata de al menos mil de sus seguidores. Como unos 200, 300 millones. Mínimo como mil personas, incluyéndome yo. Y solo hasta entonces les dio por preguntar por el cura. En Fondvivienda jamás supieron de él y tampoco eran un sacerdote anglicano. Creo que este hombre es un bandido. Él es el máximo representante de la iglesia anglicana en Colombia. Yo creo que tienen que iniciar todos los trámites jurisdiccionales para que sea juzgado y condenado. El falso cura no aparece y estas personas quieren desaparecer. Porque Javier los había designado colaboradores suyos para seguir recibiendo la plata de otros cientos de vecinos que empezaron a ir a misa porque creyeron que iban a tener casa. Nos están amenazando que nos van a matar, que nos van a matar a nuestras familias, que si nosotros no respondemos por esos aportes. Hay una persona que me dice en audios por escrito que me van a poner una bomba, que yo soy un HP. También les queda el recuerdo de otra plaza que gastaron en el cura para celebrarle el cumpleaños. Unas personas le regalaron un anillo, que si no estoy mal, ese fue en oro. Otra persona de otra localidad le regaló una biblia. Otra persona le regaló ropa. Le compramos ponqué, le compramos gasebosa. Los mil estafados siguen buscando al padre Javier. Doña Constanza dice que lo denunció y el obispo anglicano lo reprendió. Creo que es un estafador. Ahora Constanza y los otros siete colaboradores del padre Javier no saben qué hacer porque algunos dadivosos decidieron darle al cura hasta un millón de pesos porque les pareció que 147 mil era muy poco para una casa. La iglesia ya se pronunció. Lo que falta ahora es que la justicia terrenal actúe. Ojalá al mismo ritmo.